La canción que se va a grabar el video, honestamente no nos la sabemos y a ver que tal sale El chiste es echar gotorreo y nos va de verga como salga, no hay pedo Ánimo queremos ver bailando a todos y si pueden cantar que puede estar súper fácil Ríenle a la cámara para que salgan el video chingones Ánimo, ustedes chabrones, tenemos lámpara, hermanos, tenemos lámpara Venga Ánimo, y les avisamos que vamos a repetir la rola dos, tres veces Porque estamos bien pendejos y no nos la aprendimos Para hacer buenas tomas, entonces Dale pues, esto es música para repetir Ya se coyo ¿Eres un campeón? Sí, dos ¿Qué disturbios, señores? ¿Cómo? Arre Ya le dije, güey Yo no, escuché la chica Ay, 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 ay ¡Vamos a hacer un desmadre, señores! 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 ¡Vamos a hacer un desmadre! ¡Vamos a hacer un desmadre! ¡Vamos a hacer un desmadre!